Hola a todos y bienvenidos a este cuarto congreso en el cual la historia del arte explica la vida en tiempo y perifisis que vamos a emitir ahora mismo a 5 de la tarde del 20 de abril del 2020. El canal donde estáis ya es bastante conocido, es ACU-UCM y los que estamos coordinando y dirigiendo esta labor somos Jesús Félix Pascual Molina de la Universidad de Madrid y yo mismo, Marco Mancini de la Universidad Complutense de Madrid. El amparo científico, como en ocasiones y en todas las ocasiones anteriores, corre a cargo de la Universidad Jaume I de Castellón a través de su grupo de investigación Iconografía e Historia del Arte, de la Universidad Bahía de Luis a través de su grupo de investigación Arte, Poder y Sociedad en la Edad Moderna y finalmente de la Universidad Complutense de Madrid a través de su grupo de investigación Universidad Más Museo, SUMA. En esta cuarta entrega, como ahora en un ratito veremos, podemos identificar fundamentalmente dos grandes bloques de intervenciones. Por un lado, el primero y el último de los vídeos van a tratar de temas vinculados al estudio de la reflexión sobre la imagen artística de algunos aspectos del siglo XX. En cambio, el bloque central del resto de las intervenciones veremos que se detiene fundamentalmente sobre aspectos de la producción artística, figurativa y arquitectónica de lo que solemos definir como la era moderna. Vamos a verlos ahora uno por uno. La primera intervención es de María López Blanco, que hablará de reconstrucción o reconstrucción, hablando de temas vinculados con la imagen del régimen de Franco después de la guerra civil española. La siguiente intervención es de María López Blanco, que hablará de imágenes de la meditación casi medicina del tablo de Isenheim, 1512-1516. La tercera intervención es de María López Blanco, que hablará de la UJI y del Instituto MOL, que nos hablarán de la Virgen de la Cuchillada en las Descazas Reales de Madrid, entre las imágenes oprobadas y la producción flamenca de la segunda mitad del siglo XVI. La siguiente intervención, Cora Carbo, Victoria Soto Cava, de la UNED, y hablará de una obra emblemática de Usher, para la ofrenda a Flora de Juan de Manderhamen, de 1627. Finalmente, ese primer bloque lo cerrará Álvaro Pascual Chanel, de la Universidad Complutense, que hablará de retratos religiosos para momentos de crisis. María López Blanco y Carlos II. El siguiente bloque tendrá cuatro intervenciones, y el primero que inaugurará este bloque será Ángel Rodríguez de Bollo, de la Fundación Universidad Española, que nos hablará de arte en tiempo de crisis, los pintores decoradores al servicio de Felipe IV, desde 1640 hasta la llegada de Mitelli y Colonna, un poco enlazando con la intervención anterior de Álvaro Pascual Chanel. Siguiente intervención, la de Iván Arriga Castro, de la Universidad de León, que nos hablará de esclavos cautivos y la memoria invisible de las monarquías ibéricas. Finalmente, y también en vinculación con la idea de las monarquías y del espacio de monarquía, nos podemos deleitar con la intervención de Nubia y Narejos Martín, de la UCM, que nos hablará de recinto amoglado de San Juan, construcción, ampliación y derribo. Y finalmente, como os decía al principio, la última intervención es la de Daniel Lesmes, también de la Universidad Complutense, que nos hablará de crisis y crítica, Molloy, Nagy y el alfabetismo en materia de fotografía. Con este bloque y con estas intervenciones, veremos cómo nuestro recorrido es bastante, yo creo, interesante por esta nueva entrega. Una nueva entrega que, como os decía al principio, viene después de un cierto periodo de descanso, en el sentido que hemos tenido la Semana Santa, en la que, por otro lado, os hemos podido proporcionar un curso monográfico, el de arte y derecho, pero ese congreso amplio del que estamos recogiendo hoy, el testigo, pues se había interrumpido antes de las vacaciones de Navidad. También hay que decir que nos hemos cambiado de día, y nos hemos cambiado de día secundando de forma absolutamente nociente el llamado apagón cultural, apagón digital. Y por ese motivo hemos trasladado nuestro día de emisión. Bueno, queremos señalar que seguramente no va a ser la última entrega, muy probablemente tendremos otra entrega dentro de lo que es el confinamiento en el que estamos todos, pero también queríamos, junto con Jesús, señalar dos o tres conceptos. El primero es que estas contribuciones, todas esas contribuciones que habéis visto en las diferentes entregas que hemos ido emitiendo, quieren tener cierto grado de rigor científico, pero también quieren reivindicar la diferencia entre esos procesos de transferencia, de transmisión del conocimiento del que todos somos partícipes, a la capacidad que ese tipo de información, ese tipo de formación puede tener de convertirse en un instrumento sustitutorio de las clases presenciales en la universidad. Ninguno de nosotros está por no participar de esos procesos de transmisión y la demostración de esas intervenciones, yo creo que queda muy evidente y muy clara en ese sentido, pero al mismo tiempo creímos que la universidad no solo es proporcionar una serie de instrumentos de conocimiento, sino la universidad es algo bastante más complejo, y esta complejidad sin una presencia física presencial en las aulas de los docentes, de los alumnos y los investigadores, evidentemente se convierte en otra cosa, y sobre lo que es esa otra cosa podríamos hablar largo y tendido. También os quiero anunciar que junto con Jesús probablemente vamos a colgar a lo largo de la próxima semana también otro tipo de materiales de eventos, acontecimientos y momentos de investigación y de transmisión de conocimientos, anteriores a todo esto, del que sin embargo tenemos material grabado y de los que evidentemente os daremos una información exhaustiva para que podáis seguir. Para terminar, dos datos y una efeméride. Los datos es que, gracias a todos vosotros que participáis, escucháis estas pequeñas intervenciones, la página de Artube ha llegado a prácticamente tener 450 suscriptores, que por las características que tenemos, evidentemente, ninguno de nosotros tiene intención de ponerse en competición con algunos de los grandes canales de YouTube ni desde el punto de vista material ni desde el punto de vista de lo que son nuestros intereses. Evidentemente nunca vamos a tener la audiencia que tiene Alex el Capo, pero nos dedicamos a cosas diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, señalar que se han visionado más de casi 17.000 visionados, podemos contar que lo mismo, pues dentro de nuestra dimensión, yo creo que es un resultado del que todos los que estamos participando de esto podemos ser y podemos estar muy satisfechos. Y finalmente, el efeméride. Quedaría yo muy bien, yo y Jesús quedaremos muy bien al señalar que hoy que vamos a emitir esta cuarta entrega de nuestro congreso es el día en el que en el año 1492 nació uno de los grandes protagonistas de la historia cultural europea de la edad moderna, que es Pietro Aretino, pero os voy a decir que, como decía antes, pues no lo hemos hecho adere, pero estamos infinitamente contentos de que esta entrega se pueda dedicar a la memoria de uno de los grandes intelectuales poetas del siglo XVI. Dicho esto, os recuerdo, y como en todas ocasiones, nuestros agradecimientos a todos aquellos que están en este momento en primera línea respecto a la lucha contra el coronavirus, todo el mundo sanitario, y no solo el mundo sanitario, también el mundo de la investigación, que ya está totalmente volcado en la búsqueda de las soluciones para develar esa situación o por lo menos reducir el impacto para que podamos todos volver a nuestras tareas normales. Y una invitación, pues, quedaos en casa, esperar que la pandemia vaya reduciendo su impacto, aunque nos cueste a todos, a quien más y a quien menos, quedarse encerrados, hacer ese esfuerzo, y veréis que todo eso, pues, poco a poco irá positivamente evolucionando. Un saludo a todos y buena visión. Gracias. 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 Gracias.